Hoy se vio en el partido, es el primer partido que me voy. El otro día me había ido muy conforme también con la actuación del equipo, porque fue un equipo totalmente agresivo, que jugó un campo rival, que mañató al rival, que llegó por varias vías, por varios lados, por varios sectores. Y nos faltó finalización, se acuerda que lo habíamos hablado, que a nosotros no nos faltó creatividad, nos faltó ese último pase, porque llegamos hasta zonas del campo muy cerca del arco. Y hoy la verdad que en el primer tiempo, sobre todo, me identifiqué mucho con el equipo. La verdad que es el equipo que nosotros queremos. Es un equipo ambicioso, un equipo con buen juego, un equipo con muchas variantes, un equipo con mucha posesión de balón, muy agresivo a la pérdida de balón, jugando un campo rival. Hoy demostró el equipo rayar a gran altura, justamente en un partido decisivo, como puede ser un Grenal. Pero tuvo mucha personalidad para jugar. Hoy se asemeja mucho a lo que nosotros queremos como equipo, ¿no? Porque jugar así, en un clásico, es muy importante para nosotros. Había que tener personalidad. Muchos de los partidos, todo lo que nosotros habíamos trabajado, no se reflejaban en el juego. Hoy creo que el resultado quedó corto para lo que hizo uno y otro equipo. El desarrollo del partido siempre nos perteneció en el juego. Pero después, bueno, el fútbol es así, solamente ganamos por un gol de diferencia. Pero hoy me voy, la verdad, muy satisfecho con lo que mostró el equipo. La verdad, de alto nivel el primer tiempo. La verdad, de alto nivel el primer tiempo.